El espectrómetro Raman, modelo de RX de Thermo Fisher Scientific, con microscopio y cámara incluidos, está dotado de tres líneas de excitación láser con longitud de onda de 532, 633 y 780 nanómetros. Además, posee un detector con sistema de alineación de tres vías, con el cual podemos obtener imágenes espectrales y mapeos de alta resolución. La espectroscopía Raman es una técnica de dispersión de energía no destructiva, altamente selectiva y versátil, capaz de analizar materiales orgánicos e inorgánicos, de diferenciar moléculas en especies químicas que son muy similares mediante el sondeo de los modos vibratorios y rotacionales de las moléculas. En pocos segundos se pueden analizar muestras sólidas, líquidas o gaseosas, dependiendo del tamaño y el contenedor de la muestra. Esta puede ser colocada bajo el microscopio o puede ser irradiada a través de una sonda. Su área de aplicación es muy extensa, desde caracterización de diversos materiales como piedras preciosas, pigmentos, semiconductores, catalizadores, nanomateriales, en estudios de fibra, arte, arqueología y un amplio campo en aplicaciones farmacéuticas, forenses y en la industria alimentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!